Morenita de mi vida Porque me pagas al mal Yo por ti vivo sufriendo Nunca te podré olvidar Recuerda cuando juraste Nunca dejarlos de amar Que jamás te alejarías Nuestro amor sería inmortal Ahora que te has alejado Y tú quieras olvidar Haz que el amor tan bonito Nunca lo podrás borrar Yo nada pude ofrecerte Solo vida y corazón Pero en cambio tú me diste Un poquito de tu amor Ahora que te has alejado Y tú quieras olvidar Aquel amor tan bonito Nunca lo podrás borrar Yo nada pude ofrecerte Para que te has alejado Yo nada pude ofrecerte Ya nada pude ofrecerte Y tú quieras Ya nada pude ofrecerte